Ahora después, después que la Adri zombie... ¡No! ¡No me muerdas! Checo, ya tengo la poción. No, no te muevas. No te muevas. ¡Ciérralo! Te voy a echar dos. ¡No vaya a valir! ¡No! ¡No! Mija, por favor, vayme y me llevas. ¡Ahora qué hora! ¡Apártate a Yoli! ¡Yoli! ¡No mire! ¡Con calma! ¡Ya déjate de moverte! ¡Te voy a... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Este es zumbia! ¡Ya parece que ella no quiere un concurso! ¡Discanto! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Quítate! ¡Quítate de dar! Parece que tú tienes que irte ¡No! Dos horas después sacando a los zombis ¡Por fin saca a esos zombis! Ahora lo que falta es a ella ¡Ya no puedo! Hola ¡Te voy a echar esto! Hola Dos horas después Después que... Después de... A ver Un año después Y ya... Ya desinfectó a... 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 Y... Chicos ya por fin desinfecté A él... A él ¡Chst! ¿Eh? ¿Qué es esto? No, no puede ser No, no puede ser ¿Listo? Tengo que le infectarlo. Haré una poción. Dos meses después de infectar a Benjamín, ahora sí tengo la poción que está justamente aquí. Vamos. Le faltó de echar. Rápido, rápido, rápido. Nomás dice que esto nomás echa como aquí. Como tres, cuatro, cinco, seis, seis. Atrápame como puedas. Tres, ocho, nueve, diez. Se convirtió en humano. Hola, Benjamín. ¿Qué pasó? No, no. Te voy a echar esta poción que nunca te conviertes en sonido. Qué importante. Y también esta poción que te hace vivir vida. Uy. Algo pasó. Uy, algo me picó acá. No, tengo eso. Tengo... Se está empeorando más. No. Necesito darle. Pero si tú tienes... Se puso peor. Es que no sé cómo hacer esta poción. No sé cómo hacer esta poción. Y esta poción es la más poderosa. No sé cómo hacer esta poción. ¿Puedes? No. ¿Puedes derrotar? Entonces... Eso hace que los zombies se comienzan en la mano. Bueno, ya tengo todo lo que le dije Veja Toma esa poción Ay, gracias Ya eres inmortal, pero yo no ¿Qué pasó? ¿Por qué mis medias están así? No sé, es que parece que has crecido Tengo esta cosa ¡No, no, no! ¡Ven! Ya valió ¡Ven! No debiste ¡Ven! Chicos, ya Le voy a echar estas dos ¡Oh, estas tres! No soy más de ver con los demás ¡Ya sé! Voy a querer ir Ya creé la mejor poción Creé la mejor poción Soy más fuerte y ya no soy débil También meto mi teléfono ¡Está más poderosa! ¡Humos! 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 Dos años después Después que Benjamín ¡Por fin! Puto Ya está Ya va listo Ahora por fin ya está desinfectada Por fin Por fin Las cámaras de seguridad 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 Las cámaras de seguridad